Bruno Pacheco es el que sigue pasando peor, la próxima semana hay más pesquisas. Se ha tragado la tierra a Silvia Barrera, su amiga más que amiga. Evidentemente, Carelin también se la ha tragado la tierra y nunca parece que vamos a saber quiénes son los que se reunían en ese barrio tan esquivo, ¿no es cierto? Para los intereses del presidente, intereses políticos, los limpios, ¿no? Pero los otros intereses, los económicos, de repente, que es algo que nosotros nunca sabremos. La nota debe todo saber con respecto al esquivo secretario en su laberinto. Puede ser un retardado mental para creerle cinco minutos todas las barbaridades que dice Bruno Pacheco. Pero, ¿por quién estamos siendo gobernados? Por alguien que la quiere pasar como que es un tontito, como que de nada se da cuenta. Entonces la gente ya se acostumbra al tontito y hay que penes el tontito y no va a saber que tiene este zapazo al costado con 20 mil dólares en el baño. ¿Qué dice Patricia Juárez al respecto? Escuchemos lo que dice la congresista. Revisible. La verdad es que ni siquiera él tenía las cosas claras respecto a la serie de argumentos diferentes que ha venido a relatar, ¿no? La verdad es que ha sido una contradicción tras otra y no ha aclarado absolutamente nada. Más bien lo que ha dejado son mayores dudas respecto a la procedencia de ese dinero. ¿Usted cree que él está ocultando la verdad sobre el presidente, sobre los hechos que van en Palacio? Bueno, creo que efectivamente sí. El señor creo que sabe muchas cosas y creo que las debería de decir, ¿no? En aras de lo que significa la verdad, la transparencia y lo que merecemos los peruanos, que es que prime finalmente un gobierno que sea adecuado, un gobierno que tenga honestidad, que tenga competencia para el ejercicio de la función pública. Yo creo que el señor Bruno Pacheco tiene en sus manos la posibilidad de que el Perú pueda seguir siendo lo que fue, seguir por la senda del éxito. ¿Y qué dice al respecto también de Bruno Pacheco y la cantidad de barbaridades que fue a decir al Congreso la popular Petunia? ¿Qué hable Norma Yarrow? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi unidad Peor Radio y Vuelas Televisión Congresista. Queremos saber cómo usted lo toma estas declaraciones de presentación, la comisión de investigación del señor Pacheco. Bueno, para variar, el señor Pacheco siempre burlándose ya de cualquier comisión, ¿no? Yo creo que es un irreverente y acá, vuelvo a decir, ¿dónde está la fiscal? Debe estar en Máncora, no de vacaciones, cuando el país necesita hoy, por hoy, que se vean las investigaciones. Lo que ha hecho Pacheco ayer es un circo, o sea, que los hermanos le donan la plata, se enroncha cuando le hablan sobre Silvia Barreda, entra en trompo dando ya la tercera versión del dinero. Entonces, simplemente acá el Congreso hace un control político. Lo que nosotros tenemos que pedir es que la Fiscalía entre a tallar sobre este tipo de investigaciones. O sea, si el Congreso tuviera esas facultades, inmediatamente lo haríamos. Entonces, creo que ya hemos cursado cartas en demasía, le estamos pidiendo a Zoraida Ábalos que regrese de sus vacaciones porque el país no está para tomarse esa licencia y que, bueno, yo creo que acá no se trata de Pedro Castillo, presidente, se trata de una nación. Pero bueno, el problema es que él es el que está gobernando o no está gobernando. Se va de paseo. ¿Qué nos suma que se vea Colombia? Después lo vamos a ver. ¿Alguien puede pensar que de verdad este tipo va a mandar sobre el país de la manera como lo está haciendo? ¿Cuánto tiempo más durar? A ver, sigamos preguntando a la Petunia. Ahora tenemos a Pacheco que dice que él toma iniciativas propias. Entonces, presidente, ¿está en Palacio? ¿Dónde está? O sigue en Cerratea. O de repente ella encontró otro lugar. Entonces, yo creo que es el momento ya de que todos los peruanos despertemos. Porque acá no se trata de 130 personas, 130 congresistas, de oposición, de derecha, de izquierda, del centro. No. Se trata de que todos los peruanos exijamos, exijamos, como exigimos en el Congreso de la República, que el Ministerio Público ingrese a las investigaciones. Queremos hasta ahora, señora Mirta, no mienta. Le hemos pedido la lista. Usted se comprometió públicamente a entregar la lista de Cerratea. Queremos también saber quién entra y sale de Palacio de Gobierno. Entró Salaverde y al día siguiente salió con un puesto, uno de los puestos mejor pagados en el Estado, donde el señor va a tener que ver grandes licitaciones internacionales. Y, oh casualidad, aquella persona que se adjudicó una licitación de 74 millones de dólares, hoy vuelve a ganar otra. Entonces, estamos no hablando de una organización criminal. Estamos hablando de un presidente que no tiene la más mínima capacidad de poder gobernar un país. ¿Qué va a hacer el Congreso en los próximos días? También hay mociones de censura contra ministros. ¿Usted va a apoyar o no va a apoyar? Sí, no, yo apoyo todas las censuras. Es más, yo llamaría acá a la ministra y a todo el gabinete, que vengan acá. Ya es momento de que todos los ministros nos rindan cuentas. Bueno, usted dice, no, ella es una persona extremista y tal, pero la verdad es que lo que está diciendo es razonable. Si el tipo va, se burla. Si el presidente va y se burla. El presidente simplemente no dijo nunca nada de Bruno Pacheco ni de nada más. Yo no pierdo el tiempo de esa cosa. Y se va y se larga. Y la fiscal de la Nación se estará bronceando en algún lugar del mundo. ¿Qué dice Enrique Buon, congresista de PPA, ¿no es cierto?, de la gente de Luna Galvez, en fin. Al respecto también de Bruno Pacheco. Se le hizo la pregunta correspondiente y sobre todo, mire, lo importante es que si hay las irregularidades en ese dinero que puede haber recibido o cuáles son las actitudes que él nos manifestó a las preguntas que le hicieron los congresistas. Por ejemplo, para mí más importante es que el día 22 de octubre se dio la licitación del puente Tarata 3 que tenía un precio referencial de 304 millones y ellos lo bajaron de acuerdo a la ley 10% arriba y 10% abajo, ¿no es cierto? pero ellos lo bajaron a 232.5 millones algo que estaría bien pero eso llena de suplicacia porque en el caso de ese casi el mismo modelo que usaba Odebrecht la cotización más baja y después con las adendas nosotros a través del control concurrente vinculante vamos a impedir que haya adendas no va a haber adendas ahora lo que tenemos que decir es que ese contratista cumpla con ese con esa licitación que él dijo entonces nosotros lo que buscamos es por qué razón él recibe en Palacio de Gobierno el día 18, 19 y 20 y está mucho tiempo con este esta señora que es una lobista la señora Carelin López porque ella ya había intervenido en otras otras licitaciones incluso una licitación de un puente si bien no mal no recuerdo en Cajamarca donde se desplomó y hubo cuatro obreros que fallecieron claro comienza el día con el primer magazine del Perú noticias reportajes entrevistas efemérides cultura mercados espectáculos y todos los deportes con el mejor análisis del acontecer político de lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM la radio con fe los astros te serán propicios en PBO en Facebook Twitter y Youtube suscríbete y activa las notificaciones a veces es difícil elegir qué mascota tener gato perro gato pero para elegir tu lote facilote odio porque comprar tu lote es facilote elige como ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009 Centenario